Hola chicos y chicas, hoy vamos a hablar de un tema un poco controvertido, ¿vale? Controvertido, en primer lugar, porque todo el mundo ha ido a una competición de culturismo para ver los campeonatos y algunos hemos tenido la suerte de poder también ser competidores y haber visto también las clasificaciones y decir, joder, esto no hay quien lo entienda. No hay quien entienda cómo ha podido poner a este primero, al otro tercero y al que parecía que era el mejor, le han metido cuarto, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Voy a hacer una pregunta al aire y quiero que luego vosotros la planteéis, ¿vale? Yo ya tengo mi respuesta, que luego la voy a dar. Evidentemente no es un vídeo queriendo ofender a nadie, ninguna federación, de nada, de ningún estilo, pero sí voy a poner aquí mis críticas y mi opinión. Mi opinión personal, luego la voy a decir y ahora os voy a exponer la pregunta. ¿Las competiciones de fisicoculturismo y fitness son justas, son injustas, están amañadas? ¿Hay alguna mano negra que dice quién va a ganar? Bueno, en primer lugar, dejar claro que no es un vídeo en el cual yo estoy diciendo una verdad absoluta, es simplemente mi opinión personal. Es un sitio, un país libre, puedo decir mi opinión libremente, sin ofender a nadie, voy a decir mi opinión. Mi opinión no tiene por qué ser la realidad, simplemente es mi opinión basada en mis valores y en mis experiencias, ¿vale? Entonces aquí va mi opinión. Mi opinión personal a nivel de culturismo, ¿vale? Nacional, ¿vale? Por aquí, por España, no a nivel internacional, que también hablaré un poquito a nivel nacional, es que amañadas, amañadas del todo no están, ¿vale? Amañadas se supone que sería que se reunieran los jueces, seis, siete jueces de la competición previamente, dos horas antes y dijeran, a ver, pero en Memphis iba a ganar Ramón, tal, en bikini, Juliana, no sé qué, en culturismo va a ganar Felipe Castro y no sé qué, eso sería amañadas, o sea que ya previamente hubieran hablado y hubieran dicho quién iba a ganar. Entonces esto sería amañarse, ¿vale? Esto no es así, ¿vale? Amañadas no están y yo soy bastante consciente de eso, he visto cientos de campeonatos y he competido en más de 50 campeonatos, he visto tongos increíbles, eso sí, que la gente silbando, tongos increíbles, primeros puestos y segundos, que nadie se los esperaba y meterte al cuarto al mejor, he visto tongos desde el punto de vista que soy bastante experto viendo físicos, no soy juez porque nunca me he querido sacar el carnet de juez, pero puedo evaluar un físico y saber quién va a ganar un campeonato fácilmente o por lo menos que están entre los tres primeros, ¿no? Y he visto tongos tremendos. Amañados no están, porque amañadas sería eso, clasificaciones previas ya tenidas apuntadas, pero favoritismos, ¿eh? Intencionalidades de que gane un atleta u otro, amiguismo, camaradería entre atletas y jueces, que son amigos de años, incluso entre jueces, jueces que están en el mismo campeonato juzgando atletas que previamente han preparado ellos, o sea, señores, esto juzgarlo vosotros mismos. Conozco jueces de campeonatos, no voy a decir siglas de campeonatos, que son preparadores, muchos, pero eso no está mal, tú puedes preparar a la gente, ganarte la vida, pero es que luego, en tu mismo campeonato que estás, puedes juzgar a tu atleta, al atleta que tú has estado preparando. ¿Cómo va a ser eso justo, señores y señoras? Evidentemente hay una afinidad, hay una empatía hacia ese atleta que tú has preparado, me pasaría hasta a mí si yo fuera juez. Yo preparo atleta, yo soy preparador de fitness y culturismo, en la especialidad natural, pero preparo atletas. Si yo luego después de preparar a un atleta que me llevo muy bien con él, que le he visto cómo ha progresado, me sentara a examinarlo, a examinarlo, señores, evidentemente estaría un poco cohibido, no sabría qué hacer, pero evidentemente me influiría puntuar bien a mi atleta, ¿vale? Estará mal, estará bien, pero es muy humano, no se debería permitir que un juez juzgue a sus propios atletas, y esto sucede continuamente en muchísimas federaciones, ¿vale? Por lo tanto, sí que hay favoritismos, sí que hay amiguismos, sí que hay camaradería entre jueces y atletas que se llevan bien, que se conocen hace años, jueces que hablan con otros jueces, joder, tengo a mi chico que está de puta madre este año, joder, pues no sabes cómo llevo yo a la mía, joder, pues a ver, a ver qué tal, a ver cómo puntuamos, porque claro, y esas cosas suceden, como, es una manera de decir entre ellos, yo voy a puntuar bien a tu chica, tú puntúa bien al mío, o sea, esas cosas suceden porque van a tomar café previamente, y evidentemente no puntúan anterior, no están amañadas del todo, ¿no? No se sabe quién va a ganar previamente, pero influyen muchas cosas, muchos factores, ¿vale? He visto de todo, en campeonatos nacionales, de todo. He visto cómo se celebra un campeonato de España en Murcia, y evidentemente la campeona de fitness de esa categoría, y el campeón de España de esa categoría, de de pesos pesados, ser un murciano, ¿vale? Pero, y una murciana a la que ganó el campeonato de España, ¿no? Pero, aparte de eso, he visto como compañeros que yo conozco de culturismo, decirme, pues he ayudado a tal persona, a tal juez, a organizar el campeonato de España en, yo qué sé, en Elche, por decirte algo. Y está ayudándole, he colaborado con él, también con la marca de proteínas que tengo, me va a sponsorizar, etcétera, etcétera, le ayuda a buscar el local, alquilarlo, y yo decía, genial, genial. Y este mismo año, que este chico ha ayudado a tal juez a organizar el campeonato, su chica ser campeona de España de fitness, o sea, y no era la mejor, iba a buchearlo por el público, y estar otras chicas por delante de ella, y decir, madre mía, ya entiendo por qué ha ganado su chica, este ha ayudado al organizador del campeonato, y ha ganado, ¿vale? ¿Es penoso? Sí. ¿Sucede? Sucede. Todo el mundo ha visto tongos en campeonato, lo seguiremos viendo, y esto a nivel amateur, que no hay dinero, imagínense a nivel profesional, que hay dinero, que hay intereses económicos, que hay intereses en que un atleta represente al culturismo, en que un atleta vaya por el mundo exponiendo lo que es el culturismo, patrocinando el culturismo, o sea, la imagen del culturismo, ¿no? En un campeonato importantísimo, pues ahí evidentemente también hay intereses, esos intereses van a estar por encima de los atletas siempre, siempre, porque no olvidemos que el culturismo, como cualquier otra cosa, se ha hecho un negocio, y los negocios lo que manda es el dinero, le pese a quien le pese, lo que manda es el dinero. Si pasa en España, en campeonatos provinciales, nacionales, de poca monda, que hay intereses sin haber dinero, que no habrá a nivel amateur profesional, o sea, a nivel profesional, no amateur, a nivel profesional tiene que haber miles de intereses de dinero, en cuanto a lo que te he dicho, marca, patrocinio, sponsor, representación del deporte, y ahí evidentemente muchos culturistas acaban ganando por tener contactos, por tener contactos con los patrocinadores, por tener contactos, por ser el atleta adecuado para representar el culturismo, esto ha sucedido miles de veces, ¿vale? Y en España he visto cosas desastrosas, organizarse un campeonato de España, no me acuerdo si fue La Coruña, ¿vale? No me acuerdo, y pues resulta que uno de los jueces, que es directivo también, llevaba a su mujer a competir, y su mujer no estaba en condiciones para ganar a ninguna chica, era de las peores atletas, y había tres categorías, me acuerdo, ¿no? Me acuerdo porque en esa categoría además mi mujer también competía, y me acuerdo muy bien, entonces había talla baja, talla media y talla alta, en fitness, ¿vale? Pues ese año, señores y señores, se organizó una talla súper alta, así como lo estoy diciendo, una talla súper alta, hubo una talla súper alta, las atletas de talla alta se quedaron alucinadas, ¿cómo que talla súper alta? Pues sí, hay una talla súper alta, y dijeron, ¿por qué hay dos atletas muy altas? Mentira, no las pesaron, o sea, no las midieron, no dieron explicaciones a las atletas de talla alta, simplemente organizaron una talla súper alta con dos competidoras, la mujer de este directivo juez, y una amiga de ella, a la que entrenaba personalmente la mujer, ¿vale? Evidentemente ganó la competidora mujer del juez y directivo del campeonato, ¿vale? Las demás competidoras se quedaron chascadas, pero ahí está, campeona de España, talla súper alta, ahí es nada, ¿vale? He visto también como atletas que no han ganado nunca un campeonato de España, les ha preparado un juez seleccionador nacional de una federación, que no voy a decir, que tiene mucha fama como preparador, pero tiene fama como preparador porque ganas estando con él, ¿vale? Y ese año, ah, pues me está preparando tal persona, fulanito, y tú ya directamente decir que yo soy integrado en el mundo del culturismo, vale, este año ganas el campeonato de España porque te está preparando tal persona. Y justo, acertar la guiniela, pues ese año tal la competidora tal o el competidor tal es campeón de España porque le está preparando el señor Pepito Grillo, el señor Pepito Grillo tiene poder en la federación, te prepara y ganas, da igual como estés, ganas, ¿vale? ¿Por qué tiene poder en la federación? Porque es seleccionador nacional, que sigo sin decir siglas, que hay un montón de federaciones a nivel nacional, pero existe, ese mamoneo existe, el mamoneo existe. Si te prepara tal persona, quedas mejor, si te prepara tal juez, también. Evidentemente no siempre es así, ¿vale? A veces también he visto campeonatos justos, afortunadamente he visto campeonatos justos en los cuales he dicho, este chico va a ganar, y ha ganado. Hace poquito estuve en un campeonato que acerté todos, este chico va a ganar, este tal. Y dije, joder, qué bien, hoy no ha habido mamoneos, pero a verlos, a irlos. Entonces, amañadas las competiciones no están, ¿vale? Amañadas lo que te digo previamente sería, pues eso, que supieran todos los ganadores de cada categoría. Eso no es, no están. Pero mamoneos y favoritismos y personas que no deberían ganar y ganan por ser amigos o estar preparados por tal persona o tal, eso sí existe, ¿vale? Sí existe y desgraciadamente no podemos evitarlo, ¿vale? A nivel profesional, simplemente tiene que ser tremendo, ¿vale? Si pasa esto a nivel nacional, ya te digo que mi opinión no tiene por qué ser real, ¿vale? No tiene por qué ser realista, ni estar fundada, ni ser la realidad. Está fundada simplemente en mis pensamientos y mis experiencias. Pero yo, a nivel profesional, nunca he competido. Yo soy un cultuista amateur. No he visto a nivel profesional esos mamoneos porque no he competido, ¿vale? Pero, evidentemente, entiendo que donde el dinero está es en el nivel profesional y que eso es un negocio. Es un negocio. A nivel profesional ya es un negocio. Se mueve dinero. Hay intereses de la propia federación en que gane tal persona o tal otra por lo que te digo, patrocinios, patrocinios de marcas, representaciones como atleta, alguien que te represente como el culturismo a nivel mundial. Y ahí sí que van a elegir a los ganadores con lupa. No solo el más fuerte va a ganar, sino también el que sepa mejor hablar, el que sepa ser el mejor embajador del culturismo, ¿vale? Ha habido grandes embajadores del culturismo y ha habido gente que no la han podido quitar nunca de su corona. Nunca, ni aunque hayan salido en mala forma. No voy a decir nombres. Es absurdo. El que sepa el culturismo sabrá lo que hablo. Ha habido culturistas que han salido en buena forma, han ganado muchos campeonatos importantísimos y se lo han merecido, pero ha habido años que no se lo han merecido y nadie ha podido derrotarles. Nadie. De ninguna manera, ni con lesiones, ni con nada, han podido derrotarles. Evidentemente, daría la sensación de que esas coronas de ese campeonato, de esos campeonatos que todo el mundo ansía, importantísimos, que no voy a decir el nombre, pero que son campeonatos importantísimos, daría la sensación de que en algunos casos han hecho hasta acuerdos. Vas a ganar este campeonato tantos años seguidos. Ahora, preséntate bien, porque si no tenemos un problema. Tantos chicos como chicas, ¿no? Preséntate bien porque vamos a tener un problema así, ¿no? Pero tienes tantos años firmados. Así que venga, entrenar, chaval o chavala, que vas a ganar tantos años seguidos este campeonato. Esto es mi opinión, ¿vale? Pero solo hay que ver los campeonatos más importantes del mundo, que básicamente solo lo tienen americanos. Americanos. Europeos, poquísimos, poquísimos. Poquísimos europeos han podido ganar un campeonato tan importante, ¿no? Que todo el mundo ansía. Poquísimo. ¿Por qué? Porque evidentemente el culturismo profesional hasta ahora siempre ha sido americano. Y ha sido americano y no va a venir un europeo ni un ruso a ganar un campeonato americano, ¿vale? Injusto, injusto es. Porque es evidente que hay ciertos campeonatos a nivel profesional que o los gana un americano o los gana alguien que no es americano pero que esté afincado en Estados Unidos. Porque a la propia élite de la federación no le interesa un culturista que no le puedan tener allí, que no le puedan tener allí, puedan indicarle cómo tiene que ser el embajador de su deporte, qué tiene que hacer, dónde sacar el dinero con él, con los patrocinios, en las marcas. No le interesa, prefiere tener un americano y como al fin y al cabo es un deporte subjetivo, ¿qué más da que seas europeo o que seas americano? Si al final van a elegir siempre a un campeón fuerte, ¿no? Pero evidentemente no siempre gana el mejor, no siempre gana el mejor. Ha habido grandes campeones que sí se han merecido ese título, ¿vale? Un título importantísimo, ¿vale? Sí se lo han merecido. Y ha habido otros que no se lo han merecido. O incluso ha habido campeones que se han merecido ese título cuatro años seguidos o cinco y el sexto, séptimo y octavo no porque no han salido en su mejor forma. Sin embargo, aún así han seguido ganando, incluso lesionados, dilatados, con peor forma que nunca, ¿sabes? Y luego van rotando, van rotando, ¿vale? Unos años ganan negros, otros años ganan blancos, otros negros, otros blancos. ¿Por qué? Porque si no aburre el culturismo, tienen que ir rotando de atletas, ¿no? Unos años gana un campeonato importantísimo, un negro, y cuatro o cinco años después, o seis, o ocho, empieza a ganar un blanco. Aunque no sea el mejor. ¿Por qué? Porque hay que rotar los atletas, ¿no? Siempre puede ganar los mismos. Ahí te das cuenta de que está politizado. A nivel profesional, yo opino, mi opinión no tiene por qué ser una realidad, ¿vale? Puede ser totalmente equivocada, ¿no? Basarse en cojeturas mías, que estoy delirando. Pero mi opinión es que a nivel profesional influye más la política que el atleta. Mucho más la política que el atleta. Si un atleta está para ganar, pero no es el políticamente correcto para representar a su deporte, ni esponsorizarlo, ni ser su embajador por el mundo, no va a ganar. Influye más los contactos a cierto nivel que el propio físico, ¿vale? Y a nivel amateur, sucede también, incluso en que no haya dinero. Ya te digo que yo en España he visto auténticas barbaridades, ya. Incluso, me está preparando fulanito de tal. Y decir yo, vale, este año vas a ser campeón de España, lo sabes, ¿no? No, bueno, tal. Y dicen, ¿no? ¿Y por qué vas a prepararte con un tío que vive a tomar por culo? Que vive, yo qué sé. Yo qué sé. ¿Qué te voy a decir? En Málaga. Si tú eres de Madrid. ¿No hay buenos preparadores en Madrid? Ya, pero bueno, es que este... No, es que este, claro, es que este es el seleccionador nacional de la federación que tú vas a competir. Y tiene mucha influencia, ¿no? Y por eso te vas allí, te vas a que te vea Málaga y todo. Te gastas una pasta en el AVE para que te vea. Porque te prepara fulanito mejor que uno de aquí de Madrid. No, hombre. Entre tú y yo. Saben que te vas a que te prepare. Porque casi, casi seguro vas a tener el campeonato de España, ¿no? Y esto, desgraciadamente, estas influencias sí existen. Por lo tanto, campeonatos amañados del todo. ¿Del todo? No. No. Previamente no se sabe quién va a ganar. Influencias, amiguismos, camaraderías y gente con mucho poder dentro de los jueces que llevan atletas que casi siempre ganan. Sí. Y no es que sean los mejores preparadores. No, es que este preparador siempre lleva atletas que ganan. No. Nunca puedes preparar siempre a todo el mundo. Igual. Es que esa persona tiene influencia dentro de esa federación. Y básicamente, atleta que lleva, atleta que gana. Al no ser que esté desastroso, ¿vale? Si está desastroso, no gana. Y aunque le lleve fulanito de tal. Pero los prepara medianamente bien. Y como tiene influencia y tiene favoritismos. Incluso se deben favores entre ellos. Entonces ganan, ¿vale? Entonces ganan. Entonces, ¿acuerdos entre jueces para tener campeones previos? No lo hay. Estoy convencido de que no lo hay. Pero mamoneos, amiguismo. Mira qué atleta llevo yo. Más guay. Mira qué chica llevo yo. Más guay. Joder, está de puta madre tu chico. Joder, está de puta madre tu chica. Y propios jueces que están juzgando atletas que llevan. Sí lo hay. Amigos, competidores con jueces que se llevan muy bien. Y los competidores quedan muy bien. Aunque no sean los mejores. También lo hay. Competiciones justas. También las hay, señores y señoras. Pero... Justas del todo. Del todo. Que te juzguen los jueces y no tengan nada que ver. Ni si te conocen, si no te conocen, si te han preparado. Si alguien les ha hablado de ti, un amigo suyo, juez o algo. O sea, lo que serían jueces imparciales. Sentarse y simplemente puntuar el físico. Basándose en la forma física que tenga el atleta ese día. Eso, desgraciadamente, no va a suceder. No va a suceder. No va a suceder. Gracias.